¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya puedes ir libre! ¡Venga! ¡Vamos al loro! ¡Ya estamos aquí! ¿Cajitas? ¡Las cajitas! ¡Esta ya es la número... ¡Five! 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 ¡Venga! ¡Cinco! ¡Esta para ti y esta para mi! Me ha tocado la buena, ¿no? ¡Venga! ¡Gírala! ¡Sí, es verdad! ¡A ver qué tenemos! ¡No se ve nada! ¡Oh! ¡Tenemos lo mismo! ¡Sí, pero se te ve todo! ¡No se ve nada! ¡Yo lo respondo! ¡Calguien no se vea! Pero este mes... Es que este mes... Este mes hay algo... Este mes hay algo que... ¡Ja, ja, ja, ja! Algo que... Bueno, no lo voy a decir porque... No, lo vais a ver. A ver, ¿qué vamos a hacer ahí? Yo pongo aquí para que no se vea. Vale. No, a mí me da igual. No, porque lo van a ver de golpe todo. No lo van a ver nada. ¡Bien! Las etiquetas son buenas, ¿eh? Que no es que tengas. Que picadas. ¡Venga, va! ¡Vamos para allá! ¡Venga, vamos para allá! ¡Venga, vamos para allá! ¡Venga! Lo tengo allí, ¿no? ¡Uy, que se vea aquello que no se vea! No, este vená. ¡Prentation! ¡Prentation! ¡Madre mía! ¡Va a dónde! ¡Oh! ¡Tachín! ¡No! 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 Menos mal que me ha tocado esta. A mí me ha tocado la de Old Menor de Maintain by Carola. Que no está estudiado. ¿El qué? El que me haya tocado a mí esta. No. Mezclamos. Si yo suelte, sí. ¡Suelte! ¡Qué le pasa a usted! Vale. Esta es de Maintain by Carola. Yo tengo ave estudio. Cuidado que voy. No, un momento. Voy a leerlo. Ah. Xavi Love Symphony. Sí. Esta es muy guapa, ¿eh? Sinfonía. A mí me gusta Sinfonía también. Como yo. Vale. Seguimos. Venga. Más. ¿Qué más? Pues siguiendo el rollito marina. Como siempre que no falte. Cartón. Contracolado. De uno y medio. De uno y medio. Exactamente. Venga. Debajo. Seguimos. Siguiendo, siguiendo, siguiendo el rollo de la Nunu. Yo tengo aquí unas lentejuelas. Yo también. ¿Eh? Me encanta el botecito. A mí también. Para coleccionarlos. Hay que poner las lentejuelas, no el bote, ¿eh? También lo puedes poner. Lo puedes poner, si les gusta. No, 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 sí. Vale. Es naranja. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? ¿Qué más hay? A ver, sacamos. ¿Esto? Sí, voy, voy. Ah. Una plantilla. Otra plantilla. Muy bien. Son de estampería. Sí. Y... Bueno, hay diferentes modelos. Eso sí que lo veréis. Vale. Que son fondos y hay diferentes modelos. Perfecto. Vale. Seguimos. Las pastas. Aquí tenemos dos potentes pastas. Estas son pastas de imitación... Molan mucho. Imitación pierda. Son mis favoritas. Vale. A mí me gustan, pero yo soy el... Son mis favoritas. Son geniales. Yo tengo el gris. Gua. Hostia. Y ecru. Yo tengo el ecru y verde. Muy bien. Son unas pastas... Es como un gesso de color. Que lleva dentro bolitas de diferentes tamaños. Vale. Se pueden... Puedes pintar directamente solo con ellas. Puedes hacer decapados. Puedes hacer muchas cosas. Que la valenera. Son una pasada. Son viciosas. Viciosas. Y mezcladas con las rustipatinas ya son la leche. Claro. Vale. Son de vicio. Me encantan. Ah, me flipa. Seguimos. ¿Esto? ¿Qué sacas? Esto. Va, yo también. Esto. Aquí tenemos unas letritas de Dastyati. De Dastyati. Discover, Imagine, Explore, Dream y Journey. Lo podría haber leído yo, pero mi inglés es... Es estupendo. Es más... Es académico. Más académico. Seguimos. Tenemos también importante... Una espatulita. Es... Espatulita. Tengo a mi cuñado aquí mirándome porque está esperando que diga algo. Lo voy a decir bien, Jordi. No te preocupes. Pero se da al final. No te preocupes. Lo diré al final. Espatula. Luego tenemos... Sigo, eh. Fíjate. Esto es una maravilla. Esto es súper chulo, sí. Pan de plata. Mixtión. Yo tengo oro. Y pan de plata. Y el mixtión. Aquí es oro y, bueno... Esta colección va con oro y aquí va con plata. Todos. Exactamente. Exactamente. No es que te puedas encontrar en la mezcla. No, no. Esta va aquí. Mira, sale el oro volando. Esta va aquí. ¿Vale? Esto también es súper vicioso. Es muy guay. Viciosillo. Viciosillo. Luego, ¿qué más? Yo tengo un nubo. Estupendo. Divino de la muerte. El mío también. Ahora le pega a la colección un montón. Un cristal drops. Es guapo, eh. El mío es azul. Y el mío es naranja. También es verdad que hay diferentes tonos. Soy de azules. Pero hemos buscado que combinen. O sea, te puedes encontrar con diferentes azules pero todos van con la colección. Y aquí igual. Diferentes naranjas y alguno verde. Pero todos combinan con las colecciones. Estamos así. ¿Qué más? Vale. Vale. ¿Qué más tenemos? Flores. De tela. Ah, y flores de tela. Flores de tela de saco. No, son como de... Sí, o de lino. Sí. Muy guay. Se pueden poner gesto, pintarlas, pintarlas, lo que queráis con ellas. Son súper guapas. Y luego le dais la forma que queráis. ¿Qué más tienes? Abo yo, abo yo, abo yo. Ah, vale. Esto es diferente. Ah. Bueno, las que llevan la de mintay hay un glamour gel. Es una pasta a base de agua y lleva purpurina. No, no. Brillan un montón. También hay diversos colores. Todo en tonos marrones y cremas que son los que le van a esta colección. ¿Vale? Y a probarla. Yo todavía no la he probado. O sea que voy a experimentar con la colección esta. Con el equipo que le toque, ¿no? Sí. Yo tengo vintage glue. Vintage glue. Como dice la palabra, le va de coña a esta colección que es vintage. No es vintage. Xavi vintage. Tal, tal, tal. El vintage. Relieves. Se puede reseguir las letras. Un 3D. Incluso para pegarlas. Súper. Un imprescindible. Vintage glue. Y ahora... No. Ah, no. Ahí está. Estos son diferentes también. Sí. Yo tengo unos charms metálicos súper guapos que son unas flores de metal. Que hay tres. Son muy guapas. Qué bueno que también las puedes poner así y pintarlas. Lo que quieras con ellas. Son súper guay. Que te dan mucho juego. Vale. Yo en esta colección... Tachán. Dos cartas. Porque si os fijáis dentro, cuando lo abráis, llevan recortes que son de cartas de póker. Entonces hemos puesto un par de cartas de póker. Para que las podáis utilizar en la colección. ¿Y ahora qué? Y ahora va una cosa. Que lo tengo aquí apuntado. Que es muy guay. Es algo que hemos querido colocar novedoso. Antiguo. Y que creemos que es. Tengo aquí un papel que me han apuntado para que no me equivoque y diga lo que no es. Porque claro, me deben ver un poco monguer a veces. Entonces me ha dicho mi cuñada. Lo llevan las dos, ¿eh? Tienes que decir esto. Vale. Lo llevan las dos, ¿eh? Venga, vamos. Ya lo he sacado. Venga. Yo estoy por ponérmelo. Son unas gafas, lo digo yo, ¿eh? Sí, sí. Que tengo aquí la... Gafas que vedo. ¿Qué vedo con las gafas? Pues unas gafas que vedo. Son unas gafas de óptica. Son muy guapas. Antiguas. Realmente es una pieza antigua. Eh... ¿Cómo las hemos conseguido? Pues... Contactas. Tenemos contactos. Entonces hemos conseguido estas gafas. Y... Que les va muy bien. Ya, a ver qué hacéis con ellas, ¿eh? Son metálicas. Llevan las piezas detrás, las pestañitas que es con lo que ponían el cristal y cerraban. Sí. Y... Y... Una... Una brigería. Esto no es de ningún proveedor, ¿eh? No, no. Esto es antiguo. Es una trubaya antigua. Y... Pero que os quede claro, gafas que vedo. Que vedo. Jordi, ¿lo hemos dicho bien? Perfecto. Ahora, venga. Nos han aprobado. Estas gafas, eh... Yo no sé si es que se apoyaban así... No salgo por la cámara porque... Ponme claro dónde se me apoyaban así, ¿no? No sé si se apoyaban así, ¿no? O iban colgadas con un cablecillo. Eh... No sé exactamente. Mi cuñado sabe más de esto. Yo como todavía no, ¿eh? Son guay. Son muy chulas. Bueno, aquí lo dejamos. Venga, pues aquí lo dejamos. Ya está, ¿no? Ya está. Vale. Pues aquí está la caja del mes de septiembre. Y a ver qué hacemos con todo esto. Octubre. Octubre. Octubre, octubre. Octubre. Octubre, octubre. Es flipante. Sí, sí. Y todo esto, ¿vale? Oye, son las mejores pastas del mundo mundial. Bueno, seguidas de las rústicas. Pues ya está. Pues ya está. Espero que os haya gustado. Claro. Que os animéis. Y queremos ver vuestros estrenos trabajos. Y queremos ver vuestros trabajos, sí. Y deciros que, si gusta el tema de las cosas antiguos, iremos buscando, iremos poniendo. Hasta ahora yo, por lo menos, nos estamos quedando flipados, alucinados del nivel... Ya no es el nivel, sino que es de la... De la implicación que hay. De la implicación de toda la gente con esto. Seis una pasada. Sí. La verdad es que estoy muy contenta. ¿Verdad? Y yo. ¿Y hermana? Sí. Vale. Pues nada. A por ello. Y a ver, ¿qué hacéis? Nos vemos. Nos vemos prontito, prontito. Y nos lo ponéis difícil, que lo sepáis. Nos tiramos hasta las tantas decidiendo a quién... Nunu Marina, no nos odiéis porque esto no lo sabíais. No, a la Marina le va a flipar. Sí, yo creo que sí. Pero a la Nunu... La Nunu nos mata porque viene en cuatro días, viene de aquí a nada y nos mata. No me está contando. Vale, va. Ya está. Pues nada. Venga. Que vaya súper súper bien y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao. Chao.